hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal soy el caoba así es como ya sabéis bueno hoy os traigo un día más corazón de melón vamos a empezar con el episodio 2 donde lo dejamos en el episodio 1 que tuvimos que arreglar unos papeles si no lo han visto vayan al vídeo anterior y terminen lo de ver empecemos con corazón de melón descubrimiento de los clubs del instituto es el momento de implicarse en uno de los clubs del instituto también parece que nace en el cast y tienen que arreglar una diferencia y mira que tenemos aquí otra vez las chicas esas fíjate no falta mira lo que hemos encontrado en nuestras taquillas me da una hoja es una fotocopia de una foto alguien ha pintado encima un bigote y no sé qué cosas más pero si soy yo es la foto que me tenía que hacer para el formular inscripción no eres mi foto genica que en esta otra mira mira tú misma tenemos varias me ha lanzado varias fotocopias a la cara ahora están esparcidas por el suelo sois vosotras las que y por cierto ahora que ya te has matriculado ni se te voy a volver a acercarte a nathaniel me ha lanzado una mirada fórmina antes de irse riéndose con sus amigas pero yo que les he hecho seguro que son ellas las que están detrás de todo esto cuál es su problema con nathaniel tu moral baja un 15 por ciento hello tengo 80 antes aquí operación bueno hola hola aquí de nuevo va todo bien riquear oye puedo saber por qué mi foto forma de este instituto de instituto está pegada por todas partes hay un grupo de chicas que me odia aquí hay un grupo de chicas que me odia eh ha bajado tranquilidad si tienes problemas con gente de aquí no merece la pena que actúes como ellos pero si no ha dicho nada se ha dicho de chicas que me odia pero mira la foto que han puesto puertas por todas partes que vergüenza mira lo siento no sé cómo estas personas logran no tener acceso a tu foto pero no es posible realmente no es posible como que eres tú supongo que la última ay a subir bueno yo no puedo imponer sanciones a los estudiantes solo puede hacerlo en la dirección del centro y los profesores así que no puedo hacer nada contra las personas que han hecho eso de todas formas reconozco que de cierto modo se podría considerar que soy responsable de tirarle la foto por divana ok gracias seguro que han sido esas 3 brujas las que te han jugado que brujas siempre están las 3 juntas sabes a Amber la rubia ha hablado también de ti en cualquier caso está claro que es la peor de todas creo que le gusta por lo que he podido ver pero es realmente lo peor estás advertido si parece que le gusta es cierto pero no vamos a decir eso esas 3 chicas sobre todo la tal Amber es una verdadera se colapsó la primera ehh subió sabes Amber es mi hermana ay que dios que es la hermana es que hasta aquí no vi aunque sé que no siempre es de lo más agradable cuando está con sus amigas de todas formas no se puede acusar a alguien sin pruebas tan pancho se han quedado necesitas algo podría volver podría irme volver más tarde vale no venía por ti pero ok hola Gartiel ehh me ha acabado muy bonita tu foto tú también has visto eso ehh claro y ves que la mitad del instituto te diviertes eh estás aquí por algo en especial supongo ehh no tiene mucha gracia no es tu cara la que está colada por todas partes vale díete lo que quieras dar la misma igual ehh esta creo que es algo no sé no sé de aplicarlo me gusta más esta uuh subió y mira lo que te digo dudo mucho de que alguien se dedique a hacerme eso si tan duro eres si tan duro eres defiéndeme porque debería además no sé quién lo hizo las tres estúpidas esas ya veo déjalo por favor ahí la primera hay muchas chicas imbéciles por aquí están siempre juntas ya sabes una morena una asiática y una rubia Amber creo acabo de llegar y no paran de provocarme pues siento la mala hacia vosotros no sé jajaja hablas de la hermana de naciones y sus amigas es cierto que esas marisavidillas tienen un buen historial entonces me ayudas? seguro pero mmmm yo no les echo nada algún día encontraré forma de vengarme bueno es así eso es todo se coge de hombre vale creo que le da totalmente igual como veis no tengo muchos puntos no sé si voy a poder terminar el episodio hoy no sé si voy a tener que invertir dinero para que duren un poco más ya veré estamos en la parte de gasta peas como un subnormal hola la caoba que? has visto a esas tres chicas que van siempre juntas? si me acabo de robar el dinero ay puñecito como que tengo que hacer el dinero? es que este es el tipo de niño que es super mono osea no es muy guapo pero no sé es super monillo es un niño bueno del instituto que está en rota tan mal y no se lo merecen si me han empujado al suelo y han llevado mi dinero y se han llevado mi dinero empujo hacia abajo y se llevó mi dinero está respondiendo dijeron que deberían que preferían preferían almorzar en el restaurante almorzar en el restaurante en lugar de la cantina hazlo super mal y te queda algo dinero para mi no pero no te dejes eres un tío si o no te han cogido mucho dinero te han cogido mucho dinero dime cuando yo pueda volver el dinero si te te voy a decir este no no te preocupes pero gracias a estas formas eres muy amable te han hecho algo a ti también te han dado una fotocopia así se han reído de mi no nada pues este esto está muy alto eh mira que están hechos si me si no me dieran tanto miedo te defenderían déjalo no se ve nada que te recomiendo ni si vas a no pasa nada que me gusta por ti no se ve nada te está subiendo mucho no quiero que suba con este con... ¿que? voy a bajar un poquito lo siento bajó un montón lo siento quizás otro día Ay, lo siento. Es que es un buen niño, pero no quiero que se emocione. Está escuchando su MP3. Creo que es mejor no molestarle este momento. Ah, no, no me dice nada en inglés. Ay, Iris. La Kaoba, ¿estás bien? Me pareció ir que la hermana de Nathan y sus amigas, Charlotte y Lee, te molestaron. Son exitos con todo el mundo, no lo tomes como algo personal, ¿vale? Vale, gracias, siempre es bueno saberlo. Tu moral sube un 5%. No me molestaste otra vez. Ok, gracias. Me caché, chao. Señorita Kaoba, espere. Me gustaría que participase en la actividad de ese instituto. En concreto, me gustaría que se te hace una mano a uno de los clubes. Ahora, tanto el club de baloncesto como el de jardinería necesitan ayuda. Puede elegir con cuál prefiere colaborar. El club de baloncesto, al caso, que he visto que hay dos juegos, he visto cuáles son, cómo son. O sea, no podéis jugar ahora porque no lo he visto que es este nivel, al caso. Voy a elegir el de baloncesto. Pero, yo sé que si el hijo de jardinería y pongo las plantas correctamente, no sé cómo va en el orden, pero sé que sí se ponían correctamente. La moral de Nathaniel, la moral no, sino el logómetro de Nathaniel subía. Pero, voy a elegir el de baloncesto porque... El de jardinería está, ¿quién? No, qué va. Voy a elegir el de jardinería porque quiero subir la moral con Nathaniel. Eh, voy a quejar... Ah, nos ha comentado el objetivo. Perfecto, en este caso va allí y pregunta cómo puedes ayudar. Porque no sé dónde es. Habla con tus compañeros. Seguro que encontrarás a alguien que te lo enseñe. ¿Qué? ¿Tú también tienes que ayudar a un club? En un club, ¿verdad? Sí, la directora me lo pidió. Estoy seguro que has elegido el club de jardinería como yo, ¿verdad? Si a ti también te gustan las plantas, pues por ahí ya se aparece que sí. Bueno, si la llevas a ver... Vale, el video me lo pido mucho. Ah, perfecto, así podemos ponerle jardinerías juntos. Sí, se lo grabamos muy bien. Creo que al final lo voy a abrir el de jardinería como yo. No voy a ir al jardinería contigo. Es que... Yo sé que uno que sube, uno que te queda intermedio y otro que te baja. Pero no sé, hay veces que varía la cosa. Y a lo mejor los dos bajan. No quiero que me den el bar. No esté como el tema, como que es muy... No tengo ni idea, me voy a informar, ¿vale? Seguiré hablando con Ken Marchasse. Vamos a llegar abajo con este. ¿Sabes algo de plantas, pero conoces al menos a alguien de tu barra pinería? ¿Por qué has elegido el barra pinería? Es que... Tiene pinta de bajito, no vale que lo conoces. Tampoco es que nosotros somos super altas. ¡Oh! Relájate. En realidad no, pero debe ser interesante aprender el lugar desde las flores. Así que es que se ha elegido un gran forma romántica, por ejemplo. Bueno, voy a ver si voy a jugar con el barra pinería, o sea, le corté. Seguiré aquí. Ok. Está aquí, eh, aquí está, que no le impacte a la derecha, por cierto, ¿sabes? ¿Sabes qué se supone que tenemos que hacer? Vamos a arreglarnos, ¿no? Arreglarnosla cada uno por su lado. Creo que deberá hacer algo caos. ¿Cómo? ¿Están un poquillo malos? Se me notó súper oscuro el pelo, pero en realidad yo tengo un poco más oscuro que esto, por lo menos. ¡Hello! Siempre, en cada vídeo uno de mi pelo, esto es Free Passion, en Gloray Shawn. ¿Y es que podemos salir de donde las clases? ¡Ay! Que no se enojo. Voy a ver si invento a alguien que me puede formar para estar seguro. ¿Quién se ha ido? Yo estaba a punto de hacer lo mismo, pero he visto dos plantas. Con una nota al lado. Por favor, llevad estas plantas al aula, al aula y a la sala de legados. Hay un ramo de minimosa y un ficus en una meseta pequeña. Bueno, pues imagina que ya sé qué hacer ahora. No sé, ahora ven, eh, conseguido. Pues vamos al aula primero. ¡Oh no! Esto aún no ha acabado. Ah no, pero lo digo yo, no ellas. Entonces parece que te has decidido por el club de animadía. No, no me sorprende vinimos de una empañona como tú. Siempre está al tanto de todo. No puede ser. Tu morar sube a baja. Pero que... Vamos a colocar aquí el ramo. Creo que sí está bien porque no me gustan lo que son las plantas en un aula. Me gusta más una flor. Que quede el aula bonita. Aparte, en mi instituto por decorar las aulas bonitas. Eh... Como que ganas una especie de concurso. Algo así. ¿Qué estás haciendo? Tengo que colocar las plantas aquí y enlazando el de legados. ¡Oh! Eso es genial. Yo he regado las plantas con las apasiones. Si te ayudas, me da igual lo que hagas. Vale, no termino todavía. Voy a ello. Ah, da baja un poquilloso. Pues vale. Entonces voy a comprobar que no me haya olvidado nada. Sí, adelante. Queda una por colocar. Creo que sí, pues... Queda bastante bien. Pero no, que me hace mucha gracia. ¿Qué estás haciendo? Está enfadado. Tengo que colocar plantas aquí y en clase. Estas incluyen en energía. ¿Qué has puesto aquí? El ficus. Pensaba que ahí quedaba bien. ¿Hay algún problema? Menos mal. Me daba miedo de que hubieras puesto alguna planta con polen o algo por el estilo. Tengo una energía tremenda y ya estaría estornudando. Y creo que subió. Ah, no, acaba de subir. Subió un montón. Tiki, tiki. No, no te preocupes. Pero es una planta verde como esta no me dará problemas y arreglará un poco el lugar. Vale, mejor. Es que no sea una planta más típica de un despacho, ¿no? Más que una flor. Que también pintan las plantas a las flores. Pero bueno, equis. He tenido suerte. Bueno, he colocado las dos plantas, así que supongo que he terminado. Que bien que te encuentro. Y va al patio. ¿Podría hacer un favor? Vale, sí. ¡Uh! Muchas gracias, tengo la justificación de ausencia que casi debes firmar, pero la verdad, cuanto menos lo veas, mucho mejor. ¿Te importaría llevar el documento para que lo firme y traérmelo de vuelta? Vale, mi problema, no es una persona fácil. Voy a ver qué puedo hacer. Vale, no hay ningún problema. He descubierto que aquí, mis chicos, puedo poner los flechazos. ¿Ve a estar el límite aquí? Me voy a poner el flechazo aquí, ¿eh? Cuando. Para el próximo termino, a ver. XX, no. El caso. No se lo voy a poner a Nathaniel aún. Porque sé que hay más chicos por conocer y Nathaniel es el que me gusta ahora y estoy súper enamoradísimo de este. Pero, por si acaso, alguien más que llegue a mi corazón. No, Castiel, como que no. Y que... Pues es bueno y no me llevo más con él. Pero... No. No. El caso. Cuento contigo, pues. Gracias de nuevo. En un futuro, si ya vemos bastantes más chicos y vemos que si ya han llegado más chicos, y Nathaniel me convence, o sea, me refiero, el resto no me gusta. La reflecha sana también. No, pues bien, ¿eh? Pues, gracias de nuevo. Pero un momento, ¿por qué tiene que firmar su justificante de ausencia? No tiene que hacerlo sus padres tan... No sé hablar, lo siento, soy lerdo. Estoy flippin' in the sky. Normalmente sí, pero Castiel se ha emancipado. Como sus padres viajan mucho por temas de trabajo, tiene que valerse por sí mismo el día a día. También de todo aquello, como si en el instituto. Oh, ya veo, no lo sabía. No sabía que sí decía en la equipa. ¿Qué? ¿Estás haciendo algo ahora? Nada especial, necesitas ayudando. A lo mejor, ¿cómo lo sabes? En cualquier caso, la tuya no. Sí, me dijo, a lo mejor, ¿cómo lo sabes? No lo sé, pero estaría aquí si me necesito. Tengo que... El chico que se anda por el patio. ¿Puedes encargarte? No. Claro que puedo, pero no, 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 no. No se lo quiero dejar a él. Porque me dijo una amiga que si lo hacía, no lo iba a conseguir. Y que... Y que Nazanir iba a hacer... ¡Eh! Para abajo. Para hacer comillas. ¡Eh, ya! Déjalo, voy a encargarme a mi pelo, ¿cuál? Pero, vale, no va a dejar. Para... Uy, ando. Voy a hacer que eso se quite. Ahí. Eh... Has vuelto a faltar... ¿Tienes que firmar? Sí, picante. Esta es como que no da gracia. Porque si es que se llevan mal. Esto será como... ¡Firma aquí, por favor! Y... ¿Habas puesto de fondo? No sé, bueno. ¡Oh, subió! ¡Ja, ja! No diré nada al respecto. Puedes... Puedes llevar eso a nada. No tengo intención de filmarlo. Oh, me da que esto no va a ser fácil. Me estoy quedando sin tener. Ah, sí, a verlo, ¿no? Sí, y no quieres firmar tu papel. Es muy interesante. Tú insiste un poco. Yo verás como termina firmando. Vale, ahora vuelvo. Pff, para ayudarse. Sí, claro. ¿Dónde ves ese tío? De verdad, lo entiendo. ¿Te importaría intentarlo de nuevo? Terminar la cosa. Creo que subió, no estoy seguro. ¿A dónde se largó este hombre? ¿Quién es este chico tan guapo? Justo estaba hablando de chicos. Dios, parece este tío. ¡Está buenísimo! ¿Quién es? ¿Quieres algo más? Tío, justificante de ausencia. Y ahora que... Bueno, fílmalo y asunto cerrado. De verdad no quieres firmar. Insiste, ya sabes. No sé qué elegir. Este es mi medio. ¡Ay, baja! Deja que lo piense. Y no, te he dicho que no voy a firmar nada. Además, de verdad, tienes agallas que... Tiene agallas que venga él a pedirme en el lugar para mandar a una niñita como tú. Casi lo he creído. Parece un niño pequeño, sinceramente. Hasta lo he metido en el mensaje nota de Diana. ¿Dónde está? Aparta, ¿qué pasamos? No tienes más que apartarte, princesa. No pienso moverme. Pues esta vez te de diva, tía. O sea, hello. Te va súper bien del juego. Mi passion. Estoy alucinando. ¿Quién te crees que eres? Desvuelva tu papel de sirviente para los clubes. Me han bajado y me quedo así. Cago en el suelo. ¡Ah! ¡Ah! Un día de estas le voy a poner en su sitio. Pues sí, tía. Ponme en su sitio. Está ahí la flor. Que no, pues no. Y, bueno, ha dicho que si te atreves. No tiene que ir. Pregúntame a mí si te atreves. Y me te apagó de cosas así. Eres un tío. Eres un tío. Eres el delegado. Así que voy a preguntarle tú. En no. No sé. ¿Dónde está todo? Me gusta esta. Pregúntame a Mr. Teeves. ¿Cómo? 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 Ah, ¿con qué dice eso? Pero, ¿cómo? Ah, ¿con qué dice eso? Me lo imagino así todo súper dramático. Bueno, puede ser, bueno, no con mi voz, obviamente, pero la verdad. ¿Puedes decirle que un hombre debe asumir su responsabilidad? Solo tiene que firmar. ¿Entendido? Esa frase era un mensaje subliminal que ponía. Gastapeas como una reta estrada mental. Sí, y ahora qué? Madre que pesa aires. He pesado tú, no te jodos de firmar ya que te cuesta. Aparte, o sea, hello, ¿por qué no quieres firmar si luego te va a traer consecuencias? Eh, no sé, ¿verdad? No, no lo vamos a poner en mara. Un tío de verdad, como decía, hace un momento suceso, así que firme y punto. Esta no, no le vamos a decir nada, ¿verdad? Vamos a decir como si fuese nuestra idea, si es hello. Vamos a un montón, ¿no? No firmo nada, ¿te enteras? Además, seguro que lo hace para que me expulsa en el instituto. Al contrario, te van a expulsar si no lo firmas. Por lo menos en el mío es así. Y creo que en todos. Si lo justificas, tiene justificación, entonces no te tienen por qué expulsar. Bueno, ya vale de rollos. Firma esto y si no estás contento con lo que lo hablas con él. Forza la castilla a firmar. ¿Qué? No quiero que te echen. Así que olvido el papel. Voy a devolvérselo. Esto hará que suba, pero con una señal hará que baje. Hola. Eh, me disponía a editar el vídeo para subirlo ahora. Pero justo me di cuenta que... Eh, no se había terminado de grabar la cámara. Se me había parado la cámara y no terminé el final. Eh, gracias a Dios lo dejé justo donde visteis en el vídeo. Y nada, venía de este. No olviden suscribirse, darle a like y comentar cosas bonitas. Y hasta mañana que como... Por haber tenido este fallo técnico voy a grabar ahora Corazón de Melón. Y subirlo mañana, por eso. Eso. Adiós.